Yo se lo dije a mi padre, quiero que hayas contigo, quiero disfrutar esta noche Somos los grandes amigos, para decirte papá, lo mucho que te he querido Nomás me acompañarás, hasta ver la madrugada, porque cuando rayizó, tengo la bronca pesada Y no me puedes saber, la suerte ya está bichada No es que te quiera alarmar, pero tengo sentimiento Nomás te quiero decir, que se ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento Nomás te quiero pedir, que no me llores y bueno Desde muchísimo creí, que eras el hombre de acero No te vayas a quedar, cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá, a veces la despedida, tú has sido mi protector También mi madre querida, no fuiste un gran señor Y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi boca, si de esta no salgo vivo Y en la cintura mi escuadra, también mi cuerno le llivo Para que me imponera, quiero que vayan conmigo Me toca el lomo a mi troca, y me la pija de rey Que me sirva de carroza, con humo hacia el cementerio Igual el aire del garaz, que tenemos yo recuerdo La copa